Debajo del párpado tenemos una zona de sombra que la tenemos que dejar sugerida. Todas las arrugas que tiene en el párpado se las haremos al final. Gracias por ver el video. Vamos a continuar manchando. El color no tiene que ser exacto. Lo que nos interesa es dar al fondo un tono similar al del modelo. El pincel tiene que correr de manera suelta y libre. No se tiene que atascar en el lienzo. Nos ayudamos de un poco de esencia de trementina para diluir la pintura y que este pincel corra bien. Pero a su vez tiene que cubrir el lienzo. En el caso de que en el manchado haya tazos de pincel con mucha carga de pintura y nos hayan dejado rastros del pincel vamos a suavizar y fundir esos rastros de pincel con un pincel en abanico de manera superficial y suave. No estamos pintando con el pincel en abanico. Estamos solamente distribuyendo un poquito la pintura. No hace falta una gran exactitud en el dibujo. Esto es una capa de manchado que nos va a servir un poco de base de la tonalidad y del color. Pero lo definitivo lo vamos a realizar en capas posteriores. Como veis he trabajado los tonos más oscuros del pelo. Ahora voy a pasar a otros tonos más claros del rostro. A la hora de hacer la fotografía he introducido una iluminación fría en la zona de sombra. Una leve iluminación fría. Por eso estoy metiendo este tipo de tonos que son un poco más fríos. Un poco más azulados. Un pincel con forma de lengua de gato nos permite pintar. Tanto por un lateral como por la parte frontal. Podemos realizar por el lateral trazos más finos y por la parte más ancha grandes masas. Si necesitamos marcar alguna parte de dibujo, lo marcamos con un pincel un poquito más fino. La esencia de tementina nos permitirá que seque superficialmente en poco tiempo. O si no, podemos esperar a otro momento de sesión de manchado o otra sesión de manchado para pintar encima y no se nos vayan esos detalles que acabamos de marcar. Con muy poca pintura. Ahora en el pincel vamos dando pequeños toques variando ligeramente la tonalidad. Pero además podemos ir sugiriendo los poros de la piel. No estoy explicando un poco la forma de cómo crear la forma. En este caso, debajo del párpado tenemos una zona de sombra que la tenemos que dejar sugerida. Todas las arrugas que tiene en el párpado se las haremos al final, pero antes vamos a marcar un poquito todavía unos toques de luz. ¡Gracias! 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 Voy a terminar por hacer detalles del párpado superior, del párpado inferior, algunos detalles sobre el lagrimal. Con un pincel cino, un pincel largo, cino, de pelo natural. ¡Gracias! 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 Las luces más altas siempre se aplican al final. Van más cargadas de pintura que el resto. Luego, conforme van secándose, van bajando de intensidad las luces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!